En un barrio de Asunción Quien te viene, quien te va Insta llamando el tambor La galopa va a empezar 3 de febrero llegó el patrón Señor San Blas Ameniza la función La banda de Trinidad Debajo de la erromada Esta forma da la rueda Y salen las galoperas La galopa va a bailar Luciendo en quiga veras Arcillos de tres pendientes Amigos de desramales De rosario de corral La galopera va a bailar Tu danza es y que... Mueve tus plantas desnudas Siemprejando la cintura En tu promesa de amor La galopera va a bailar 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 La galopera va a bailar